Dime que es impresionante la creación del Señor, quiero bendecirte, animarte en esta semana o el resto de tu vida, que el Señor pueda sorprenderte, Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, la pregunta es quien es Dios para ti, si tu me lo preguntaras a mi yo te diría que Dios es mi todo, mi sanador, mi proveedor, mi todo, el es mi papá, ¿por qué no confías tú también en Él? Él es tu proveedor, Él es tu papá y dice la palabra del Señor que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo, quiero animarte que esperes en Él, quiero animarte que confíes en Él, vamos, abraza las promesas del Señor que no solo es para mí, también es para ti, tu sanidad viene de camino, la producción viene de camino, no solo confía, feliz inicio de semana, Dios te bendiga.